... Niño, aquí jueguen, ven, en este lado, por favor. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo vi más reposado cuando viene este equipo de Piedra. Que yo le regamos porque no le agrandamos al Manchester. Nosotros por eso. Pues nada. Chaqueta, pedísele a la chaqueta. Atrás, atrás. es que esto es muy confiado están jugando este país porque tiene un buen cuadro lo malo que muy confiado están jugando no marte venía a jugar yo y no dejemos en medio pues equipo vamos por el otro bus o vamos buena 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 a la bala tranquilo quien se la pide el no no es mía es del comité bueno falta 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 uno cada uno equipo no 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 que puta tan por ahora ¡Vamos, vamos, vamos equipo! ¡Más seguro, Macuac! ¿Quién llega, pues? 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 ¿Estás enfermo? ¿Quién llega, pues? 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 ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién llega, pues? ¿Quién? ¿Quién llega, pues? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién llega, pues? 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 ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién llega, pues? ¿Quién llega, pues? ¿Quién? ¿Quién llega, pues? ¿Quién? 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 con tío lucas y esto ganan 3 a 0 pasan nosotros no pero como nosotros no los íbamos a regalar tampoco nosotros los ayuda también esto porque los ayuda a dar confianza o no el equipo bajemos pues se fue este loco no pero ahí no pasa y no pasa ya tenemos de toque ahí a macuaca y bajemos equipo nosotros nosotros que como se llama el equipo no 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 y el otro está en los dos con el chanqueta y el otro está enano enano juega vamos mario vamos espéralo eso mario está lloviendo y siento que está pringando si está lloviendo yo no sé cuánto falta vos vos andaba a gritarle si a vos te conviene vaya a ver tranquilo tranquilo y cubramos la barca y del gato bueno y y y y ¡Solo uno! ¡Ciempo árbitro! ¡Vivo! ¡Sortero! Voy a llenar. Es que si vuelo le da arquero. Es arquero, es arquero. Es arquero. ¡Buenas, buenas! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Ey! ¡Pero es que esto sacaron a netillo! ¡Buenas! ¡Ahí quedate, chaqueta! ¡Lo último! ¡Vaya, ven! ¡Ay, déjelo! ¡Ay, déjelo! ¡Solo espérenlo! ¡Tú ya, Mario! ¡Tú ya, Mario! ¡Buenas! ¡Ah! 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 ¡Uf! ¡Pues se levantaron! ¡Pues ahora! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pues se levantaron en marcha! ¡Fue! ¡Pues se levantaron y se levantaron! ¡No se levantaron en marcha! ¡Pues, pero la verdad! ¡Hola! ¡En fin! ¡No se que lo que... ...de arriba, arriba, ...crees que a Edwin le van a ganar! ¡Egwin también se levantaron! ¡Egwin, cualquier equipo! ¡Egwin también se levantaron! ¡Egwin también se levantaron! ¡Egwin tiene equipo más! ¡Sí, sí! ¡Tocala, tocala, tocala! va gato tuyo acelo vaya pigo vaya bien gato buena buena gato no me dejan ver aquí subo otro lo ultimo 2 a 1 2 a 1 2 a 1 iban a empate que gol se mandó el figo hola quien hizo el otro el vaya a dársela eso andá, andá Mario andá vaya a ver hacerlo ya haganlo un minuto queda vamos equipo tuya gato que llega pues equipo llegue hasta allá ahí va el gato cola, cola gato muy duro muy duro gato el tiempo buen equipo eso no es regalarse 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 la maldad se hizo ahí está